Si tan solo tu me dijeras que me quieres poquito a mi Si tan solo tu me dijeras que con tus besos eres feliz No te haría dicho eso en la vida que no fuera felicidad Te quiero con todo el alma y el que no creas de la verdad Yo quiero saber si me amas o no Yo quiero saber si es mi otro amor Yo quiero saber si me amas o no Yo quiero saber si es mi otro amor Si tan solo tu me dijeras que me quieres poquito a mi Si tan solo tu me dijeras que con tus besos eres feliz No te haría dicho eso en la vida que no fuera felicidad Yo te quiero con todo el alma y el que no creas de la verdad Yo quiero saber si me amas o no Yo quiero saber si es mi otro amor Yo quiero saber si es mi otro amor Yo quiero saber si es mi otro amor Yo quiero saber si es mi otro amor